hablemos de motores se nos echó a perder el campeonato Fernando como estas haciendo con los entrenamientos y cuantas veces a la semana tomaste el tiempo para entrenar con la morto un día a la semana que es lo que de momento estoy pudiendo y en bicicleta básicamente en realidad es lo que de momento se puede hacer estas en el campeonato de Asumoto comenzaste, cuéntanos un poco a la gente que nos esta observando si, 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 desde que rankearon que en el de Asumoto y hasta el momento, los dos años que he estado bueno, contando esto, digamos como Asumoto perfecto, Fernando, muchas gracias y suerte expectativas para este 2021 preparándose bastante si, preparándome y este y esperando a Dios que esto acabe y se pueda por lo menos hacer con este hecho más a final de año perfecto, muchas gracias a ustedes hablemos de motores